Buenos días, comenzamos un nuevo micro de Bienestar Animal, gracias por su atención y hoy en el primer día del año los saludamos, les deseamos felicidades en el primer programa de este año deseándoles que pasen un muy buen año, que se cumplan todos los deseos y hoy por ser el primer programa vamos a tocar un tema muy importante de una dura realidad que están viviendo algunos vecinos con respecto al tema de la contaminación por platicida vean este video, es un video realizado en el exterior que cuenta la realidad argentina realmente muy impactante, véanlo y después hacemos un comentario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto va más allá de un testimonio, esto tiene que servir para que, no para nosotros, estamos perdidos para todos los que siguen, se den cuenta de que estamos siendo engañados y que cambiamos la vida por dinero Bueno, realmente este video me impactó por la crudeza de las imágenes y por la realidad que vivimos ojalá las autoridades competentes tomen conciencia sobre este tema, tomen las cartas en el asunto Parece mentira que se sigan repitiendo este tipo de casos y que en nuestro querido país, que es muy próspero se vea esta realidad y bueno, realmente ojalá se tomen las medidas del caso para prevenir que se sigan enfermando gente, animales y plantas Así que bueno, queríamos tenerlo en nuestro micro de bienestar animal en el primer programa del año Nos vemos en la próxima entrega de este programa, muchas gracias